Sí, bueno, ya hicimos la logística la semana pasada con todas las autoridades federales, estatales y municipales. Estuvieron personalidades de los diferentes municipios, los comandantes de la Policía Municipal Preventiva. Y bueno, también nosotros, en todo lo que es la zona de la cuenca, ya se ubicaron los lugares de asistencia de personas a los balnearios y lugares de reconcentración. Y bueno, pues ya tenemos ahorita el operativo, que es vigilar constantemente las áreas de bañistas. Tenemos cerca de 30 elementos en lo que es toda la región. Tenemos 20 patrullas, 3 motopatrullas, y pues haciendo la labor, vigilando todas las áreas donde tengamos, así como también dándole el auxilio a los turistas que vengan de paso, que tengan alguna necesidad y que estén dentro de nuestra jurisdicción. Sí, bueno, todas las delegaciones que pertenecen a la Supervisión Regional que representa a su servidor, ya estamos en el entendido de que hay la coordinación. Vamos a estar muy atentos a cualquier eventualidad de accidentes y el apoyo sobre todo a lo que necesite la gente que venga viajando. Bueno, nosotros estamos ahorita colgando Valle Nacional, Ayacintepec, Jalapa de Díaz, San Pedro de Escatlán, Tustepec, Loma Bonita, Acatán de Pérez Figueroa, Cozolapa, Temazcal y Jalapa de Díaz. Lo hicimos por rutas, tenemos la Ruta Valle Nacional, que tenemos Paz, Sumatra, Chiltepec, Susul, Arroyo de Banco, y es el propio, un centro arquitecto que está en San Mateo y Etla. Y bueno, esas son las áreas que más o menos están consideradas en la logística que realizamos. No, obviamente no, recorrer vamos a hacer un patrón en las unidades y en la ciudad también la gente que normalmente en los cruceros conflictivos tengan que dar la vialidad a las personas que ingresen o que estén aquí en los municipios. ¡Gracias! ¡Gracias!